Iráil, Iráil, me sonda de Iráil, Iráil Iráil, Iráil, me sonda de Iráil Iráil, me sonda de Iráil Iráil, me sonda de Iráil, me sonda de Iráil 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 Nosotros no tenemos transmisión de streaming de pop, pero hay cámaras. Ahí hay una, acá hay otra. ¿No podemos pedir el video de alguna de estas cámaras? Mirá, yo pedí el otro día que se cayó hace un par de semanas y me dijeron que no estaban andando en ese momento. No, pero no podés pedirle al testigo por lo menos. Esa cámara está activada, mirá. Ay, es verdad, es verdad. Tiene la luz verde. Esta cámara está prendida. Buen pará que llamó técnicas. Y esta cámara enfoca para ese lugar. ¿No se puede pedir? Sí, sí, le voy a aportar la técnica. Yo ya los pedí, de hecho, la otra vez. Pedilo, pedí. Bueno, subo una historia más. El cuadro de Pugliese habitualmente está colgado en un lugar al lado de una de las cámaras. Hay una chinche, todavía está el clavito ahí puesto. No lo colgamos más porque las últimas veces que se cayó, todos nos decían, bueno, estaba mal colgado, lo que sea. O sea, el cuadro estaba apoyado en el vidrio del operador. Y hay un lugar bastante ancho. O sea, es imposible que caiga con la fuerza, con el impulso con el que cayó. Como si le hubieran pegado al cuadro. Como si le hubieran pegado de la parte de atrás del cuadro, pero es imposible porque estaba apoyado en un vidrio. Y el lugar en el que cayó, o sea, voló por lo menos un metro. Y el lugar en el que cayó, o sea, voló por lo menos un metro.